¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo, aquí estamos un día más en Project Zonboy. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado después de ese directo del domingo, el cual, por cierto, voy a avisar de que los próximos directos de Project Zonboy, y lo voy a decir muy en serio, los próximos directos de Project Zonboy voy a cambiar radicalmente. Perdonad si escucháis algún golpecito que estoy colocando en el micro. Y vamos a hacer los directos ahora sí, y lo digo sinceramente. Yo sé que en mi palabra muchas veces pues no es muy creíble, pero sí. Lo digo sinceramente, los directos de Project Zonboy a partir de ahora van a ser de dos horas máximo. Como tenía la idea hace tiempo, pues lo vamos a hacer de dos horas máximo para intentar facilitar a las personas que ven después el directo resubido para que no sea muy pesado ver cuatro horas de directo como están siendo últimamente los directos. ¡Madre mía! ¿Cuántas veces he dicho directo en diez segundos? Bueno, pues eso, que los directos van a ser a partir de ahora de dos horas máximo. Bueno, quien dice dos horas puede ser dos horas diez, porque ya sabéis que yo tardo un montón en despedirme, porque soy muy pesado, pero sí, van a ser de dos horas. Y nos quedemos, ¿dónde nos quedemos? Ahí nos vamos a quedar. Es decir, si vamos a algún sitio a saquear y no podemos volver porque se van a terminar esas dos horas, pues ahí nos quedaremos y ya a lo largo de la semana en vídeos pues volveré a casa. Y lo hago porque, lo dicho, hay mucha gente que se está quedando atrás en la serie porque, lógicamente, con los directos que son de cuatro horas y pico, pues tiene que verlo en varios días y no me mola. Yo sé que os gusta mucho estar en los directos, a mí también me encanta, pero tengo que intentar pues mirar por todo el mundo para que sea un poquito más ameno y que no sea tan complicado después verse un vídeo de cuatro horas y pico, que al fin y al cabo la mayor parte pues estamos aquí hablando y haciendo tonterías que podría hacerlo tranquilamente en un vídeo aquí a cámara rápida, como va a ser este hoy. Así que, dicho lo cual, este domingo si hay directo pues será de dos horas. De hecho, el cronómetro que suelo poner aquí abajo a la derecha ya no será un cronómetro hacia adelante, sino que será un cronómetro regresivo desde las dos horas hasta que llegue a cero. Así sabréis en todo momento cuándo se va a terminar el directo. Ok, bien. Dicho lo cual, muchas gracias por supuesto a todos los que estuvieron en el directo, muchas gracias a todos los que hayan visto el directo resubido o los que lo estén viendo ahora. Y vamos a continuar. El último día ya sabéis que fuimos a buscar la llave de cruz, la encontramos. De hecho, hemos encontrado tres o cuatro llaves de cruz con la tontería. Encontramos la almádena, encontramos el libro de carpintería que ya lo leímos, de carpintería para expertos. Y nos trajimos estos dos coches que están muy nice, sobre todo este que está muy chulo. Aunque este también mola, lo vas a que es un poquito lento, pero tiene ciento y pico de capacidad entre el maletero y todos los asientos que tiene dentro, que es una cosa que me habíais dicho. Estamos ya en casa. También expliqué el tema del generador, de la distancia, que son 21 tiles para cada sitio. Y hoy vamos a darle caña a lo que dije, básicamente, al final del directo. Vamos a empezar a... Quiero hacer a cámaras rápidas, que van a ser las cámaras rápidas muy largas para que no ocupen mucho tiempo. Subir mecánica, desmontando todos los coches que hay por aquí por la zona. No lo haré todo hoy, lo iré haciendo sucesivamente a lo largo de esta semana. Y vamos a empezar ya a construir, aprovechar el tema de carpintería. Me quiero hacer una escalera aquí y poner suelos de madera en toda esta zona para poner ya los recolectores arriba. Así que, let's go. Bueno, let's go todavía no. Espérate, a ver qué tenemos por aquí, porque... Ah, bueno, y tenía que ordenar, ¿cierto? Que esto también lo vamos a hacer ahora a cámara rápida. Sí, vamos a tener que empezar a ordenar. Y para ello vamos a empezar a construir, que lo estuve diciendo el último día, mobiliario. El problema del mobiliario es que hay algunas estanterías como esta, que están bien, pero estas no. Estas se ven todavía con el sprite raruno, el sprite feo. Y me gustaría tener el nivel 7 de carpintería para empezar a hacerlas bien. Así que quizás me empiece a ir a buscar muebles. Muebles aquí atrás, a los remolques que tenemos por aquí detrás, con la esperanza de que no suene ninguna alarma. Bueno, los que hemos entrado ya no habrá alarma. Así que, de hecho, es lo que voy a hacer ya. Vamos a dejar aquí cosillas y vamos a ir a buscar algunos mueblecitos. A ver qué cosas tenemos por aquí. Vale, llave inglesa, hacha de piedra. El hacha sí me la voy a llevar. Esto está en la secundaria. El hacha ponla aquí. La sierra ponla acá. Y la almádena... La almádena realmente no la voy a usar, así que la podemos dejar por aquí de momento. Vale. En cuanto clavos no tengo, la sierra me la voy a llevar por si acaso. Y la llave inglesa tenía yo por aquí llave inglesa. Sí, vale. ¿Y dónde puse la otra? Vale, la vamos a poner aquí. En principio. Sí, aquí puede estar bien. Todo esto lo ordenaré ahora próximamente. Aquí tenemos un montón de porquerías. Vale. Y me faltaría por colocar estas tonterías, nada más. El mapa ha notado que creo que era de Rosewood, si no recuerdo mal. Así que nada, vamos a venir rápidamente. Aquí me voy a ir a buscar ahora mueblecitos para poner en... Aquí. Para ir guardando cosillas. Vamos a meter todo esto por acá. Me voy a llevar este que está tocado. El bate de béisbol este. El mapa ha notado. Ponlo aquí también. La pistola si te cabe también. El saco también. Y la chepa metálica, que no sé si la puse también. A ver. Sí, vale. El paraguas realmente no me hace falta, así que vamos a dejarlo acá. Y realmente llevo muchas armas para los... Bueno, esta... Usaré el hacha de piedra para pelear ahora. Vale, pues ponte el hacha de piedra aquí. Necesitaría un cuenco, ¿verdad? Sí. Esperad un momentín. Dame un cuenco. Para hacerme ensaladas de bahías, por lo menos. Vamos a hacer la primero con las de cinco. Y vamos a ir a buscar muebles. Como lo tiene más o menos Martín Fernández en su serie, que habéis visto que tiene muebles, es mejor que... O sea, no es que sea mejor, es lo mismo. Pero para darle un toquito un poquito más guay, ¿no? Ponemos aquí muebles en plan encimeras y tal. Y va a quedar más chulo, creo yo, que estar poniendo cajas. Porque sí, las cajas tienen la ventaja de que podemos poner varias apiladas. Pero, no sé, por darle un toque más de casa, de verdad, de hogar. Darle un toque de hogar a todo esto. Así que vamos a ver. Hola, ¿qué tal, guapis? Ven, mientras no me molestéis, yo tranquilo. Ups. Vamos a entrar por acá. Y este tipo de muebles me quiero llevar. De hecho, esta cocina también me la podría llevar. Tiene 15 de capacidad nada más. Porque yo pensaba que tenía 50. Porque... Vamos a poner esto acá. Me interesa para ponerla en casa. Y hacerme de comer allí. Vale, vamos a desmontar esto. A ver. Tiene un 30% de probabilidad de que se rompa. Y luego nos llevaremos el de arriba. Vale, sí, lo hemos pillado. Y ahora me gustaría pillar el otro. ¿Por qué no lo has pillado? Cuéntame. Vale, este lo tenemos. Pesa 10 kilazos. Y el otro se ha roto. Vale. Ponlo de momento por aquí. El otro se rompió. Cuidado que vienen los bichos. Por aquí. Esto fuera. Y este fuera. Me voy a llevar estos dos también. No se puede coger aquí directamente. Vale. Pues a ver. Este lo pillas. Nada. Este lo pillas. Que es un 30% de probabilidades. Y yo con las probabilidades pues tengo mala suerte. Mira, este también lo hemos pillado bien. Equipar secundaria. Y para acá. Y podría llevarme otro más. El problema es que ahora tenemos aquí el tema de esto del agua. Que esto del agua no recuerdo. Antiguamente se podía mover. Y al moverlo de sitio. Seguía dando agua. Lo cual me parece bastante... Bastante fail. Pero bueno. Esto tiene 20. Para el tema de los libros. Me lo podría llevar. Esto nada. Y estos armarios. Pues... El problema de estos armarios es que son súper tochos. Y no... No me mola mucho. Esto serían 20. Vamos a... Quitarlo. A ver si me lo puedo llevar esto. Para poner los libros. Y tener un poquito mejor de orden. Esto no sé si lo desmonta entero. Sí, lo desmonta entero. Vale. A ver si lo puedes montar. Uno de tres. Y solo ha salido de una parte. Vale. Pues nada. Ahí te quedas. Vamos a la siguiente. A ver si podemos ir cogiendo unos cuantos muebles. Y nos llevamos para casita. Que tengo ganas de ir poniendo... Pues eso. La casa bonita. Oye, una tele aquí. Esto no me gusta. Quiero cosas que tengan... Buena... Esto es lo que quiero llevarme yo. Para ponerlos arriba y abajo. Y así ocupamos en un mismo... Ole, este sí. En un mismo... ¿Esto cuánto pesa? Cinco, vale. En un mismo tile ponemos parte de arriba y parte de abajo. Y puede ir quedando bien. La neverita esta... Viene toda integrada. O sea, es nevera empotrada, vale. No me interesa de momento. Ey, ¿qué hace esto aquí? What? ¿En serio? Vale, vamos a hacer una cosa. Pon esto aquí. Y equipa de la sartén aunque sea en primaria. Por si tenemos que pegar. Vale. Y esta cocina sigue teniendo 15. ¿Qué quiere una cocina? Esta para cocinar. Lógicamente. ¿Para qué la voy a querer? Vale. De aquí nada. Y aquí vamos a desmontar la tele. Para ver si conseguimos subir electrónica al 5. Esto, 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 esto y esto. Creo que era papel de aluminio precisamente lo que me hacía falta para hacer más radio. Que ya visteis que es lo que más sube. De nivel. Vale, seguimos. Vamos a seguir buscando por aquí. Me quiero hacer, como digo, que es una cosa que no he hecho nunca. Una base chula, en plan, con muebles y tal. Hola, ¿qué tal? Jovenzuelos, venid. Venid por aquí, por favor. Clish. Vale. Esta va a ser la semana, ya lo dije en el directo. Va a ser la semana de la construcción. Y de las cámaras rápidas seguramente. Porque quiero poner, intentar poner a tope toda la base. O sea, adelantarla todo lo que pueda. Así que lógicamente nos va a llevar episodios de... Muy parecido a lo que vamos a hacer hoy. Porque además también quiero darle a la mecánica. A ver, quiero ir a todo el mundo. Yul, se me rompió. Vamos a pillar... Un hacha de piedra, aunque sea en una sola. Es menos efectiva, pero... Algo haremos. Ups. Vale. Quita, hombre. A ver... Y... Pimba. Vale, ya está. Ok. Muérase, por favor. Gracias. Muy amable. Para ti, la sartén que está rota. Y es curioso, no me da nada de loot bueno. En plan... En plan un hacha o algo. A ver, mira, aquí tenemos dos mueblitos de lo de arriba. Mola. Esto tiene 20, no me interesa. Esto... Es que estos son los que molan. Ah, mira, un microondas. Me podría llevar un microondas, sí. Vamos a quitar todo. Y un microondas podría estar bien. Mayonesa podrido. A ver qué más hay por aquí. Esto no. Y por aquí hay nada. Vale. Vamos a intentar llevarnos estos muebles porque creo que ya iré cargado con todo lo que cojo aquí ahora. Así que pillamos el microondas primero. ¿Cabe aquí? No. Pues aquí. El rollo es que aquí ya no me cabe nada. Y aquí ya tampoco. Lo que me llevo, si me llevo este mueble. O sea, si me llevo este mueble, este, este... Estos tres, lo voy a tener que llevar encima. De hecho no me va a dar, creo, para poder llevármelo. Pero vamos a intentarlo, a ver. Creo que... No. A ver, para arriba. Ahí. Creo que he cogido el armario... Ah, el armario alto. Bien, ese está bien. Y el otro no lo he pillado. He pillado uno que lo puedo poner. Aquí no podría... Ah, no. Aquí era 20. Y aquí está justo en 18. Vale, pues vamos a dejarlo así. Vamos a equipar esto en primaria. ¿Dónde estaba la puerta? Hola. Madre mía. No veo la puerta. Y vamos a volver a casa. Ya tenemos unos cuantos armarios para ir colocando cositas. Que esta es la idea. Aquí me queda todavía por... Talarnos. Aquí me quedan todavía cosas por quitar. O sea, por quitar, perdón, por saquear en esas caravanas. Pero tendremos que venir en otro momento que no tengo ganas de que me suene una alarma. Todo bicho que veamos viendo... Que veamos viendo. Que vayamos viendo lo iremos matando para que no moleste. Estos zombies también habrá que ir quitándolos. Y allá vamos. Vale, a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a ver cómo lo podemos ir haciendo aquí. Podríamos poner, pues esto. Este tipo de armarios y tal. Vamos a ver. Vamos a poner un armario ahí. Ok. Ya al tener un armario que al fin y al cabo es de 50 como este. Todo esto lo podemos poner aquí. Que lo hacemos así. A cámara ultra rápida. Ya está. Ok. Y además teníamos algunas cosillas más por aquí. Por lo tanto, amplificador, bombilla roja, cable eléctrico, chatarra y papel de aluminio. Todo para acá. Y esto sería una zona para esto. Para estas cosas. Para el tema de... Bueno, de momento para esto. Para radio. Que durará menos porque... No, abajo. Esto. Que le durará poco porque cuando lleguemos al nivel 5 ya me olvidaré del tema de la electrónica. Le hemos pillado esta caja que la vamos a poner de momento aquí. Y para meter las cositas estas de cocina que tenemos aquí en el suelo. Así que todo esto... Se me ha llenado la taza de agua y todo. Lo ponemos ahí. Vale. Aquí tenemos comida. Y aquí vamos a poner ahora... El armario. Este. Le damos ahí. Y colocar objeto. Y lo miramos para acá. Y ya tenemos otro armario. Y vamos a ir poniendo esto así. Estos armarios los vamos a ir poniendo de este tipo... De esta manera. Tenemos otro armario alto. Y el microondas que también lo vamos a poner aquí. Porque cuando encendamos lo... El... Ahí está. Cuando encendamos el generador pues tendremos electricidad en el microondas. Lo cual mola. De hecho el microondas lo voy a poner de momento. Lo voy a poner ahí. Y la idea es ir rodeando. Ir haciendo incluso estancias. Diferentes estancias para ir poniendo las cositas estas. Y poco a poco le iremos ordenando. ¡Ey! Que tengo otro armario aquí. Vale, vale, vale. Pensé que me había... Que no lo tenía. Vale. Y ahí. Mirad que chulo va quedando. Eso sí. La luz esta vamos a ver. Porque esta luz... Aquí supongo que me va a estorbar para poner otro armario de estos. Creo. Supongo. Intuyo. Vamos. Casi seguro. Así que eso tendré que ir mirando. A ver como lo voy poniendo. Esto para acá. No. Para acá. Tenemos las vallas. Tenemos el H. Y tenemos la bombilla. Que creo que podríamos hacernos una radio. ¿Verdad? Vamos a mirar. Aquí tengo para hacer... Sí. Tengo dos de papel de aluminio. Así que me puedo hacer una radio exactamente. Pues venga. Vamos a hacerla ya. Perfecto. ¿Y cómo va esto? Mil puntazos. Vale. Nice. Bueno. Pues hecho esto. Que esto ya por hoy está bien. Es decir. No voy a seguir más así haciendo esto. Porque bueno. Ya tendremos más tiempo de hacer más historietas de estas. Vamos ahora a darle un poquito al tema de la mecánica. Porque estoy cansado además. Vamos a mirar lo de los coches para ver si puedo subir mecánica. Si cierras la puerta mejor. Ok. Ok. Y poco a poco pues eso. Iremos poniendo la base bonita. Que ya digo. Tengo que ordenar todo. Pero hoy se me ha ido muy largo el vídeo. Ya llevo mucho vídeo para ponerme ahora a seguir buscando piezas. Que eso seguramente a lo mejor lo hago incluso a cámara rápida. El proceso que acabo de hacer yo ahora. Lo he enseñado en tiempo real para que lo veáis. Y ya seguramente de otra manera lo enseñaré en cámara rápida cuando vaya a ser lo mismo. Llave de cruz y llave inglesa. Creo que era esto lo único que hacía falta ¿verdad? El gato, la llave de cruz y la llave inglesa. Que esto también lo conseguimos. Es verdad. Que no lo había dicho. El cargador de batería. Vale. Pues me voy a ir con esto. Con estas tres herramientas que creo que son las que hacen falta. Para desmontar. Vamos a prepararnos ensaladas. Para desmontar coches. Es que porque quiero ahora subir. Pues eso. Darle caña a la mecánica. A ver si la podemos subir al nivel 5 o incluso 6. Uno. Aquí. Hoy seguramente no vamos a hacer nada de construcción como tal. Bueno. Vamos a empezar. Aquí teníamos un coche que lo cogimos el último día. Para ir a buscar la otra furgoneta. Vale. Y vamos a ver mecánica. Este sería el nivel 4. Pues sí. Nivel 5. Vamos a intentar llegar a ver si podemos llegar al nivel 5. Podría estar bien. Ups. Aquí hay bichos. Así que vamos a matarlos. Y aquí hay dos vehículos. Este y este. Me voy a poner con esto. Lo voy a hacer a cámara rápida. Como digo. Y ahí empezaré yo a... Eso. A meter una cámara rápida. Será muy rápido. Lo voy a hacer muy rápido. Porque es un proceso básicamente de repetir acción. Que es desmontar y montar todo. Así que será muy rápido. Para intentar aprovechar todo lo posible el vídeo. Y hacer muchas cosas por vídeo. Así que muera este señor. Nice. Y tú. Aquí hay varios. Venid por fin. Bueno pues nada. Voy a ir matando yo a estos señores tan simpáticos. Y me voy a poner con la mecánica. Tanto en este coche. Como en este. Tanto en este coche. Bueno. Ha pasado la noche. Y no sé si lo habréis notado mucho. Pero he tenido una sorda. Una sorda. Una sorda no. Una horda de zombies que ha venido por aquí a molestar. Me han roto este trocito de pared. Y bueno. Y aquí tengo más. O sea. No me dejan hacer nada. No he terminado con el primer coche. Haciéndolo en cámara rápida. Y está todo esto lleno de zombies básicamente. Vamos a comer. Me tengo que ocupar de esos que hay ahí abajo. Pero. Vaya tela. Vale. Cuando vengan así estas pequeñas hordas también. Lo. Me ocuparé de ellos de. A cámara rápida. Esto. Ya dije también que quiero. Cuando me vayan rompiendo partes. Quiero ir poniéndolas en. De metal. Aprovechar y ponerlas de metal. Así que voy a intentar ahora. A ver si puedo construir una. Porque la verdad que no tengo ni idea si podré hacerlo. Voy a intentarlo. Para que aguanten un poquito más. No me va a dar lógicamente para hacer toda la base de metal. Llegado el momento. Pero bueno. Poco a poco iremos haciendo esto cada vez más bonito. Ya digo. No me ha dado tiempo a hacer. A ver si saca esto de la mochila. No me ha dado tiempo a hacer. Lo de mecánica. He estado ahí dándole. Pero. Cuando me he venido a casa a descansar. Me he dado cuenta de la que había aquí. Y me he tenido que. Vamos. He dicho. No. No me voy a dormir. Porque. Con la que hay aquí. Prefiero limpiar mejor. Y ya está. Me la he jugado bastante de noche. Porque no había un pimiento. Mira una pistolilla. Pero bueno. Ha estado bien. Ha estado bien. Y hay que ir quitando. De hecho ha subido un punto por ahí. No sé en dónde. Ahora lo miraré. Y la cosa es esto. Ir. Pues limpiando un poquillo. Vamos a coger el rodillo. Que también me sirve de arma. Rasca. Quita de aquí un momento. Estoy hablando con tu amiga. ¿Me quieres dejar con esto? Ven. Ahora. Ahora ya puedes venir tú. Ahí. Perfecto. Y vamos a ver. Porque estas cosas. Voy a tener que mirar muy bien. Dónde meto la cámara rápida. Y dónde no. Porque. Con tanto. Con tanto tonto molestando. Pues. Va a estar complicado. Dejé las herramientas abajo. Así que. Vamos primero a mirar esto. Porque quiero mirar lo de. De hecho tengo aquí un par de bichos. Que tengo que sacar. Y allí también. Así que vamos a echarlos por aquí afuera. Este por acá. Bueno. Él es así. Jimmy es así. Él. Quiere salir por ahí. Pues sale por ahí. Tampoco nos vamos a poner ahora. Nosotros a decirle. Por dónde sale. Y por dónde no sale. Aquí había uno. Y había. Ah sí. Sí hay dos. Vale. Y esto pues nada. Es. Migraciones que hay. Que ya lo dije en el directo. Que la idea era eso. Buscar esto. Que tengamos que defender nuestra base. Porque vengan zombies. Y oye. Pues mira. Parece que va funcionando bien. De hecho mirad. Ahí tengo otro zombie. Que posiblemente. Lleguen en algún momento a molestarnos. Y cuando hay uno. No es que hay uno solo. Seguramente habrá más por ahí. Pero. De momento. Veo uno. Vale. Vamos para acá. Y vamos a ver. Porque aquí tenía yo. Madera. No sé cuánta tengo. Hola. Si no puedes pasar por ahí. Tío. No sea. No se escafre. Vale. Tengo ocho tablones. Ahora la cuestión es. Vamos primero a buscar un soldador. A ver dónde tengo. La máscara de soldar. El soplete. Este mismo. Y necesitaré varillas. Pero quiero primero mirar. El marco. Que no me interesa. La valla. La valla. No mejoró. Ah no. No perdón. Tengo que hacer primero el marco. Vale. Sobre el tema del metal. Se puede hacer un marco de metal. O se puede hacer uno de madera. En uno de madera también funciona. Me parece que escuchaba zombie. En uno de madera también funciona. Así que vamos a hacerlo de madera. Que creo que eran. Dos tablones me ha dicho. Si. Dos tablones y dos clavos. Vale. Vamos a ponerlo con uno de madera. No sé cuál es la diferencia. Ante hacerlo de madera y de metal. Yo lo voy a hacer de madera. Porque igualmente lo puedes hacer después de. De. Lo puedes reforzar a metal. Así que vamos primero a mirar aquí. Vale. No hay nadie. Y vamos a poner. Un marco aquí. Perfecto. Y ahora. Me debería dejar. Aquí está. Fabricar ventana. Fabricar ventana. No me de. Aquí. Pared de metal intermedia. Cuatro chapas metálicas. Buah. No puedo. ¿Verdad? Tengo que tener metalistería. Ocho. Qué barbaridad. Buf. Se me queda muy lejos. Y la básica. Hombre. La básica. Sí la puedo hacer. Y son tres chapas metálicas. Vale. Vamos a hacerla igualmente. Que supongo que eso nos subirá. Nos subirá bastante. El rollo es que. Eh. Chapas metálicas. Tendré que ir a buscar. Abajo. Tendré que ir a buscarlas abajo. Al almacén. Porque aquí. Creo que no tengo. Chapa metálica. A ver. Esto va por la C. Pequeña. Eh. Nada. Y por aquí. Nada. Vale. Vamos a ir un momentín. A buscar. Pues la chapa metálica. Una chapa metálica. Para. Para hacer esto. Tres chapas metálicas. Para hacer. ¿Quieres abrirte? Gracias. Para hacer esto. Entonces. Vamos a ir. Al almacén. Que lo tenemos aquí al lado. Y así vemos un poco. Como está la zona. Porque el último día. Lo que es. Lo. En serio. Y vais para arriba y todo. Paso. Paso de vosotros. Venid. Venid vosotros conmigo. Aquellos van para arriba. Aquellos me van a dar el coñazo ahora. Cuando vaya a vareja. El último día. En el directo. Perdón. Estuvimos aquí en este almacén. Y aquí vimos. Aquí nos soltó una alarma. Nos saltó una alarma. Perdón. Y vimos muchos zombies que bajaron. Entonces tiene que estar esto todo por aquí abajo lleno de zombies. Y estos zombies se empezarán a mover ahora. De hecho ya lo estamos viendo. Se están moviendo. Y me van a dar el coñazo. Eso está claro. Que es lo que estamos viendo por aquí ahora. Veis. Está todo. Todo cargadito de zombies. Pua. Cargadito. Mother of God. Esto está mucho más que cargadito. Pero bueno. Nosotros a lo nuestro. Vamos a intentar pillar. De momento en principio tres. Tres chapas metálicas. Tiene pinta de que tendría que coger muchas más. Porque. Porque me parece a mí que. Ponte esto en primaria. Porque me parece a mí que sí. Que esto. Vamos a tener que hacer varias. Varias paredes más. Bueno. Vamos a ver. Estamos buscando chapas metálicas. De la grandota. Como estas por ejemplo. Así que pillate dos. Otras dos por aquí. Ya tendríamos cuatro. Vale. Veamos aquí que hay. Ole. Perfecto. Serían seis. Ya tendríamos parados paredes. Aquí no. Vamos por la otra parte ahora. Y por aquí que tenemos. Vale. Por aquí no hay. Ya tendríamos seis. Seis chapas metálicas. Que esos son dos paredes. Y por aquí vamos a ver. Aquí tenemos varillas. Que me las voy a llevar. Porque me van a hacer falta. Obviamente. Aquí no hay nada. Aquí tenemos otra. Serían siete. Ahí no. Aquí tenemos pequeñas. Que las podemos hacer de la grande. Si queremos. De hecho me las voy a llevar. Ahora mismo no sé exactamente cuánto. Vamos a mirarlo aquí rápidamente. Metalistería. Sería. Con cuatro pequeñas podemos hacer una grande. Vale. Ok. Pues es importante saberlo eso. Para ir llevándonosla también. Otra chapita metálica por acá. ¿Cuánto pesa esto? Uno cinco. Vale. Aquí nada. Y aquí tenemos otra pequeña. Perfecto. Y vamos recuperando todas las que podamos. Otra más. Otra pequeña. Mira. Ya podemos hacer una grande. Otra pequeña. Otra grande. Vale. Aquí no hay nada. Me va a llevar las varillas. Otra también. Porque no sé cuánto me va a hacer falta. Para todo este rollo. Y vamos a ver. Tengo. Nueve. Y diez grandes. Una. Que podemos sacar de ahí. Yo creo que tengo bastantes. Para ir de momento tirando. De todos modos. Pues bueno. Me sigo llevando todas las que vaya viendo. Hasta que ya estemos cargados. Que no quiero cargarme mucho. Porque después tenemos el problema. De que ahora hay que volver. Y quiero ir rápido. Antes de que aquellos zombies cuando llegue. Me hayan hecho un cristo a la base. Así que desde que tenga ya la mochila llena. Me piro. Otra pequeña. Otra pequeña. Perfecto. Diecinueve. Diecinueve de veintidós el peso. Aquí que hay. Varillas para soldar. Mira. Me las llevo. Y me las llevo. Vale. Y. Aquí. Una metálica grande. ¿La puedes cargar? Sí. Y me faltaría como mucho. Una pequeñita. O una grande. Dos pequeñitas o una grande. Y ya tengo la mochila llena. Mira. Aquí en el suelo. Tenemos una grande. Ya tendríamos veintidós de veintidós. Y. Vale. Vamos a ver si puedo quitar. Vallas para meter aquí. Esta pequeña. Ya está. Esto para acá. Las vallas pesan poco. Así que no. No va a poder ser. Pero bueno. Pillamos bufo. Veinte con seis. Sí, sí. Ya la puedes coger. Vale. Veintiuno. Ah, es que de hecho puedes coger más que demonios. Pequeña sí puedes coger. Puedes coger otra más pequeña. Vale. Venga. A ver si la pillamos de aquí. Si hubiese. No. Bueno. Pues aquí ya está. Ya no hay. Vale. Pues te hemos pillado todas las chapas metálicas de aquí y de aquí. Me faltaría este y esta de aquí. De almacenes. Y bueno. Lo que haya por aquí dentro. Que también había este almacén. Este de aquí y este de aquí. Los últimos dos de abajo ya están saqueados. Ahora intentar llegar con mucho cuidado. Intentando que no me sigan muchos zombies porque lo hemos cargado. Madre mía. Cómo está la cosa. Para llegar y cargarnos. Los que habían allí. Los tres o cuatro que iban para arriba. Me va a empezar a ser ya fundamental los cuchillos. Para cuando vengan hordas muy muy grandes. Y muy grandes me refiero a a lo mejor diez zombies por ahí para intentar matarlos lo más rápido que pueda. O empezar a hacerme más hachas de piedra también. Que no van a venir bien para subir precisión en armas blancas. Porque tengo dos hachas normales pero las quiero guardar. Ya lo he dicho varias veces para talar. Cómo está la cosa por aquí amigos. Vamos a ir por aquí. Para ir perdiéndolos poco a poco. Evitando todo el enjambre que hay aquí. Madre mía la que hay liada. Esto tendremos que ponernos a limpiar en algún momento. Pero bueno. Paciencia. Paciencia, paciencia. Igual que todos estos cadáveres también hay que limpiarlo. A ver cómo está la cosa por aquí. Hay cinco. Vale, vamos aquí un momento. Y vamos a ocuparnos de ellos. Despacito. Que esto ya digo. Tengo que limpiar todos estos cadáveres porque esto... Uf. Madre mía la que hay liada aquí. A ver. Pim. Quite. Lul. Vale. Es que es un rodillo. No tiene tanto alcance como el bate. No te levantes, porfa. Vale, ahí. Y ahora cuando matemos a esto vamos a hacer nuestra primera... Muérase. Muérase. Nuestra primera pared de metal. Que lógicamente es muy complicado hacer pared... Hacer bases de metal porque... Si no tienes respawn de loot y todo eso... Pues es muy difícil porque las chapas metálicas son finitas. Llega un momento en que ya no se... Que se acaban y no hay más. Si tienes respawn de loot pues es probable que lo puedas conseguir. O si estás jugando en un servidor... Multijugador porque allí normalmente suelen tener esto. O si tenéis alguno de los mods de Snape que creo que pescando se podían conseguir. Chapas metálicas. De todos modos, en mi caso, pues haremos la que podamos. Mientras vayamos consiguiendo chapas metálicas lo iremos haciendo. Otro mapa anotado. Nice. Y ya está. Y cuando no podamos pues la que seguiremos haciendo de madera. De hecho es que me interesaría seguir haciendo la de madera porque así subimos carpintería. Pero bueno, me ha dado la ilusión de... Muérete. Cáete. Me ha dado la ilusión de hacerlas así de metal para las risas. A ver, tú que tenías un mapa anotado, dámelo. Perfecto. Ok. Vamos a pillar esto y vamos a ver cuánto consume la tontería. Espalda. Y secundaria. Que esto tengo que mirarlo porque no sé muy bien cómo va el rollo. A ver. Metal básica. Tres chapas metálicas. Pues sería una chapa metálica por aquí. Dos y tres. Ahí está. Y esto pues ahora nos dice que son. Del soplete. Que tiene un 100% ahora mismo. El soplete que tenemos aquí. A ver dónde está. Aquí que tiene un 100%. El restante, ¿veis? Es un 100. De capacidad nos consume 10. 10 puntitos. Es decir, con un soplete podemos hacer 10 paredes de metal. Lo que no sé es... ¿En dónde utiliza las varillas de metal? Las varillas para soltar. Para soltar, no. Para soldar. A ver, la voy a quitar porque no sé si las usa. No me dice nada de que las use. No. Parece ser que no. Bueno, vamos a hacerlo. Ahí está el hombre soldando. Y ahora lógicamente le quedará un poquito menos del... Ahí está. Vale. Y en teoría no ha usado nada de varillas de soldar, ¿verdad? No. Las varillas de soldar creo que se usan para los suelos, puede ser. Sí, ahí tenemos que usar varillas para soldar. Que es curioso. No lo usa para las paredes y lo usa para eso. Y después para algunas cosas. Sí, para los marcos de pared. Para las vallas. Para las vallas estas también. Por aquí había una... Por aquí tiene que estar la puerta doble también de metal. Que son estas dos. Que podrían estar guays hacerlas. La verdad es que son... El nivel de metalicería es altísimo. Bueno, pues tenemos nuestra primera... Primera, perdón. Pared de metal. A ver cuántas podemos hacer. Pero bueno. Como curiosidad está bien. Voy a dejar pues todo... Todas estas cosillas de metal. Las voy a dejar de momento tiradas por aquí por el suelo. Para tenerlas más a mano. Todo esto. Todo esto. Y todo esto. Y me quedé con el tubo de escape, por cierto. Que no lo he dicho. Porque este tubo de escape es deportivo. Y es para comercial. Lo cual lógicamente me interesa. Porque uno de los problemas que tenía yo con el vehículo. Creo que eran estas furgonetas que hacía... No sé si es que hacía demasiado ruido. O algo de eso. Pero le quería cambiar el tubo de escape. Que lo vi en el directo. Así que vamos a poner... Y la batería también la he cogido. Porque, no sé. Me interesa pillar la batería. ¿Por qué? No lo sé. No me hagáis preguntas raras. Simplemente las quiero pillar. La batería. Vale. Pistolilla por acá. Por aquí no cabe. Pues por aquí. Y esto lo vamos a poner allí. Que son las partes de vehículos que vamos a ir pillando. Y la radio la pondremos en su sitio ahora. Lo que viene a ser las máscaras de soldar y todo esto. La vamos a dejar aquí. De momento. Ya lo pondremos en su sitio todo. Y dejadme poner la batería del coche. Todo lo que sea comercial me interesa. Aquí tengo cosas estándar y todo eso que lo tendré que quitar. Y el tubo de escape también. Que pesa 10. Esto no me va a caber aquí. Pues lo ponemos por aquí. Vale. Perfecto. Y la radio pues la vamos a poner en su sitio. Que era aquí. Bueno. No la vamos a poner. Vamos a... ¿Eh? Ah, vale. No puedo desmontarla porque se me ha roto el destornillador. Vale. Debo tener más por aquí. Aquí tengo otro. Ok. Ahora sí. Vale. Vale, 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 vale. Ahí está esto. Vamos a desmontar esto. A ver si me sale alguna. No. No me sale ninguna... Ni papel de aluminio. Que es lo que me hace falta ahora mismo para... Para hacer más radio. Papel de aluminio. Lo que me hace falta. Y además se sube muchísimo. Y muy bien el tema de... De la... De la electrónica haciendo radio. Ya lo hemos visto. Vale, pues nada. Vamos a poner por aquí... ¿Qué es lo que voy a poner aquí? La bombilla creo que era. Bombilla, bombilla, bombilla. Bombilla. Que no la encontraba. Ahí está. La bombilla. Y vamos a intentar... Que es muy tarde. Ahora mismo no me interesa ir ya a... A seguir con la mecánica. Creo que voy a hacer esto. No sé si rebuscar un poquito. Ah, vale. Lo que hemos subido es un punto de aquí. O sea que podemos ir... Vale, vamos a abrir esto. Vamos a desbloquear esto. Que lo estamos usando ahora. La metalistería. Vamos a desbloquear sigilo. Que también me interesa. Y voy a desbloquear armas contundentes. La precisión. Ojo, que está a punto de llegar al segundo nivel también. Y ese puntito lo voy a guardar de momento. Aunque ahora ya no debería tener problemas ya... Con estos puntos. Porque vamos a ir ganando muchos con... Tanto con carpintería como con cocina. Pero bueno. De momento precisión en armas contundentes. Que estoy pegando mucho con ellas. Y siempre que pueda en armas blancas también. Precisión, mantenimiento de momento no me preocupa. Iremos usando lo que vayamos pillando. Entonces, no sé si pasar la noche aquí. Ya. Pero antes de eso creo que voy a ir a rebuscar un poquillo. ¿Cuántas palas tenemos? Ocho. Vale, vamos a comer más. Y me voy a ir a rebuscar. Para ir subiendo también eso. Y consiguiendo más materiales para hacerme más hachas de piedra. Y a ver si no viene nadie más a molestar. Vale. Déjalo así de momento. Seguiremos con el rodillo por ahora. Y tengo que estar muy pendiente del sonido. Porque estos sinvergüenzas pegan por cualquier lado y no los escucho. Así que debo andarme con mucho cuidado. No se escucha muy bien. Estoy hablando y lógicamente no los escucho. Pero bueno. A ver. Rebuscar. Lo sabía. Es que lo sabía. Lo sabía que ibas a llegar. Debo poner la otra cámara porque si no... La otra cámara rápida porque si no... O así. Casi mejor para verlo. Sí. Mejor lo haré en esta. Suele usar la última pero... Mejor no... No liarla. Que no me la quiero... No me quiero jugar. Que me viene uno. Que me pasó en el directo. Y casi me la lía. Bueno. Casi me la lía. No. Me la lió. Vale. Gusano. Más vallas. Perfecto. Piedra afilada. Una. Y... Vale. Vamos a pillar este zombie mismo que está aquí. Anda mira. Tienes un jersey guay. Me da igual. Vamos a arrascar esto. Y te lo ponemos aquí y me voy a hacer una chita rudimentaria. Para tenerla ya preparada. Lo cual no sé de dónde demonios ha ido el hacha. Aquí. Hacha de piedra por acá. Perfecto. Podríamos hacernos martillos de piedra también. Pero creo que los martillos son bastante cutres. No estoy muy seguro. Pero creo que son bastante cutres para pegar. De todos modos cogeré uno. Y lo probaré. Lo probaré. Pues no sé. Por echarme unas risas y ver cómo va el asunto. Vale. Quítate esto. Que no sé por qué se ha quedado ahí pillado. Y bueno. Para ir subiendo poco a poco también la... La habilidad de rebuscar. Ahora el rollo aquí. A ver si no hay nadie por aquí dando golpes. Parece ser que no. Es que... Me da un poco de mal rollo dormir aquí. Porque si rompen alguna pared. Me los encontraré encima. Tendría que hacer una puerta. Y aquí cerrar también esto con una... Bueno. Y la ventana. Cerrar por todos lados básicamente. Para tener... Para evitar que me lleve un sustillo. Vale. Vamos a probar el... Voy a probar el martillo. Porque es que puedo hacer un montón de hachas. De martillo de piedra. Voy a usar el martillo. El martillo en verdad será cutre. Eso lo tengo yo más que claro. Pero me hace... Me hace gracia usarlo. Porque básicamente... Qué patexto en secundaria. Básicamente... No para pegar directamente. Pero para golpear en el suelo. Cuando ya los tiramos al suelo. Puede estar bien. Lo que pasa es que supongo que se degradará rapidísimo. Como el hacha de piedra. Pero bueno. Me lo voy a llevar a ver qué tal. A ver qué tal se comporta. Mira. Aquí... Tenemos tontos. ¡Guau! Madre mía. Y vamos a ver. Vamos a probar con alguno que otro. Vente porfi. Que tengo que probar contigo. Y ahora ya me he puesto el paraguas. Porque iba sin paraguas. Y claro. Está últimamente lloviendo mucho. Y no quería. Así que vamos a tirarlos por lo menos al suelo. Y vamos haciendo esto. Que también... Ya sabéis que es una técnica que puse en práctica. Sí, se degrada bastante rápido. Normal. Puse en práctica en la serie de la secretaria. Para bajar el peso. De golpear, pisar, golpear, pisar, golpear, pisar. Y bueno. Puede venir bien. Porque esto así. Lógicamente lo va a degradar muchísimo. Golpear directamente. Además hay que estar bastante cerca. Para que tenga efecto. Porque el swing no es tan amplio. Como el de un bate o un hacha. Bueno. Lo iremos haciendo así. ¡Hala! Que se vaya notando la precisión. Así me gusta. A ver. Vale. Oye, pues ni tan mal. Y bueno. Como tenemos muchísimas piedras. Pues podemos hacernos muchísimos martillos. Y es una manera como otra cualquiera de... Oye, pues no te creas tú que... Es una manera como otra cualquiera de subir precisión en armas contundentes. Oye, pues... Va más o menos bien, ¿eh? Va más o menos bien. No es gran cosa. Pero se degrada rapidillo. Pero oye. Me gusta. Me gusta la idea. Oye, pues puede estar bien. Vale. Me quedaré con esto también. Porque nos va a servir para... Para golpear. Todo lo que sean armas lo voy a usar. Y esto, pues nada. Vamos a pillar todo. Que aquí básicamente me faltaba por... Colocar de nuevo la rueda. Si no recuerdo mal. Creo que sí que me faltaba por colocar la rueda. Efectivamente me faltaba solamente terminar esto de aquí. Desmontar y montar de nuevo. Así que nada. Lo voy a hacer. Otro poquito de cámara rápida. Y ya iremos terminando por aquí el vídeo. Vale, pues ya está. Ya hemos terminado. Los demás los voy a dejar aquí. Y ya está. Este coche se queda aquí. Me llevo la bombilla, eso sí. Porque... Bueno, para usarlas cuando se vaya rompiendo. Porque ya sabéis que las bombillas se van rompiendo. El martillo de piedra, bien. Me va molando. Creo que me voy a hacer muchos martillos de piedra porque tenemos muchísimas piedras. Y los iré usando. Iré usando los martillos porque tenemos precisión aquí a puntito de subirlo. Y cuanto más precisión, más aumentamos la probabilidad de críticos y de montarlos de un impacto. De hecho el martillo últimamente se está comportando bastante bien. Bueno, últimamente. Lo que lo hemos usado... Dios, todo lo que hay ahí. Cuando lo tiramos al suelo parece que lo rematamos bastante bien. Pero bueno. Lógicamente ahora iba bien porque estábamos bien. No teníamos cansancio. No teníamos hambre y todo eso. Así que lógicamente va funcionando bien. Lo único que se va degradando muchísimo y muy rápido. Pero bueno. No pasa nada. Bueno. Vamos a hacer una cosa también. Antes de nada voy a dejar las herramientas aquí abajo. Este coche ya lo he terminado. ¿Cómo podría ir marcando yo para saber que ya los he terminado? Pues vamos a hacer una cosa. Por aquí en el lado que yo vea. Neumático delantero derecho. Que esto lo hace bien. Le vamos a quitar una rueda. Y quita, quita. Y la ponemos aquí en el suelo. Para saber que este ya lo hemos terminado. Ya le hemos hecho todo lo que teníamos que hacerle. Y así será una manera de ir marcándolo. Que me parece una idea... What the fuck. Madre mía. Que me parece una idea más o menos interesante. Así ya sabemos que este vehículo ya le hemos hecho todo el proceso de la mecánica. Que va bastante lento la verdad que sí. Bueno pues yo creo que me voy a ir para casita. Porque creo que vamos a tener moviola. Vamos a tener moviola los próximos días. No sé si me van a dejar... Voy a darme una vuelta a la base como siempre. Me da que vamos a tener moviola en los próximos días. Y vamos a tener por aquí zombies que me van a venir a molestar. Tiene la sensación. Porque todo lo que hay ahí abajo... Mirad por aquí también. Todo esto tiene pinta de que vamos a tenerlo por aquí muy cerca próximamente. Hemos estado moviéndonos mucho estos días con vehículos. Al llegar a casa... Jolín por aquí también. Al llegar a casa y desde que se escuche un disparo, un grito, cualquier cosa... Todo esto va a venir en plan como una ola. Como un tsunami va a chocar con mis paredes. Y se van a poner a rompermelas. Así que tengo que estar muy pendiente de esto. Posiblemente tenga que salir a surrar. A surrar porque... Buah, están llegando por todos lados. Están llegando por todos lados. Así que... Ojo al dato. Creo que vamos a tener un proceso de limpieza en el próximo vídeo. Y vamos a tener que pelear con toda esta gente y dejar de momento el tema de la construcción, de la mecánica y de todo esto. Pero bueno. Ya iremos viendo. A ver. Vamos a dejar estas piedras por aquí. Que como digo me iré haciendo seguramente los martillos de piedra. Van a venir bastante guay. Vamos a terminar antes de... Vamos a terminar. Vamos a hacer esto antes de terminar. Que he visto aquí un walkie. Desmonta. Y por aquí no había nada. Vale. No me ha dado... No. No me ha dado papel de aluminio. Así que no puedo hacer nada. Esto para acá. Esto para acá. Y esto para acá. Vale. Y la bombilla la pondremos para allá. Ok. Pues nada. No puedo hacer mucho más. De momento. Vamos a poner la pililla por aquí. O donde me quiera poner la pila. Aquí. Aquí la pila. Y los clavos los voy a poner en su sitio. Y nada más. Me voy a ir despidiendo por aquí. Y bueno. Esto va a ser esta semana. Es que me parece siempre que escucho zombies. Esta semana la cosa va a ir así. En este sentido. Vamos a ir... El próximo vídeo voy a limpiar primero antes que nada. Porque está todo lleno de zombies por todos lados. Así que tendré que salir. Tengo algunos cuchillos por aquí. Aparte tengo el cuchillo de casa. Y si no pues me haré muchos martillos. Y me dedicaré a pegarme con todos ellos. A matarlos. Después haré una pila de cadáveres y los quemaré. Porque es que esto es una pasada. A todos los cadáveres que hay ahora mismo por aquí. Y cuando tenga más o menos el perímetro limpio. Seguiré con este rollo. Iré abajo. Seguiré con aquel coche que hay allí al lado del taller. Y ya me pondré un poquito con la construcción. Y mientras tanto pues nada. Rebuscar para ir subiendo el nivel. Metalistería vamos a ver. Porque ahora tengo que ir llevándome el soplete y todo. El soplete y la máscara a todos lados. Para ir desmontando todo lo que vea. Y poder seguir subiendo el nivel. Porque si no pues no podemos hacer las vallas. Las paredes buenas. Las de nivel alto. Lo que pasa que eso son. Creo que era el nivel 8 o 7. No sé. Es una barbaridad. Eso es muchísimo que hay que desmontar para poder llegar ahí. Y nada. Poco a poco ir tirando para adelante. Y darle caña esta semana a la base. Así que nada. Me voy a despedir por aquí yo. Vamos a ver si esta semana le puedo dar bastante más duro al juego. Porque la semana pasada no subí prácticamente vídeos. Para intentar dejar un poquito de lapso de tiempo. Para que mucha gente que se está quedando atrasada. Pudiera ponerse al día. Y lo dicho. Esta semana intentaremos darle caña. Por lo menos día sí día no a Project Sonboy en la serie. Y el domingo como digo si hay directo. Que no lo aseguro nunca. Por si acaso. Por si acaso algún día no puedo hacerlo. Pero en principio de momento estamos cumpliendo. Estamos haciendo directo todos los domingos. Lo haremos de dos horas máximo. Dos horas. Va a estar por ahí. No van a ser las burradas estas de cuatro horas y pico. ¿Por qué no? Así que nada. Me despido por aquí. Ya sabéis que podéis apoyar con un like. Darle muy fuerte al like. A ver si todos los episodios podemos superarlo sin like. Que vendría muy bien. De cara a que crezca el canal. Que crezca la serie. Que el juego se conozca. Que todo el mundo le guste. Que vaya siempre mejorando y evolucionando. Y nos veremos en el próximo episodio. Un saludito a todos. Adiós.